¿Qué tal? Buenos días, no es Joaquín de Baraja, soy director comercial de Ucuadros. Somos una empresa que estamos localizadas más allá de Guadalajara, Tadisco. Somos manufactureros y comercializadores, para a ver distribuidores de productos de grado de cacao, como panteca, pasta de cacao, mix de cacao, cacao en polvo, y un producto ruedoso que es el té de cacao, es una infusión, en la cual tiene moldades 100% naturales, y los aditivos o azúteres añadidos, muchos beneficios para el tema de salud. Estamos en la página web www.ganeshtmcacao.com, en nuestra fanpage de Facebook que es Ganeshtmcacao, y en el correo electrónico direcciona.ganeshtmcacao.com. Nuestro teléfono es 1920-80, estamos para poder seguir y desplazar cualquier lugar acerca de nuestros productos. Gracias. Gracias.